Se le ven los ojos que ya están llorando Se le está faltando y por más que llengan tu llanto todo se perdió el cariño cuando más se amaba por tan poca cosa ¿Adóndigas? 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 la vida, soportando en silencio la pena que valga su pobre corazón, y habré perdido el amor que para ella significaba su vida en fe. Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en pena, se le ven los labios del temblor del alma porque tiene pena, y por más que quiera ocultar su llanto todo se nota, que perdió el cariño cuanto más amara por tan poca cosa. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, en el arco que perdió, ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, en el arco que perdió, ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. Ella quiere novio, ellas quieren novio, veo en sus ojitos que ellas quieren matrimonio, ellas quieren novio. Ellas quieren novio, deben subir a la que ellas quieren matrimonio, me sigue por todas partes, me sigue sin descansar, y quiere cambiar su vida acompañada sin soledad. Me dice que soy el hombre y que calmaré su sed, pero cuando yo la busco quiere primero llamar al ellos. Ellas quieren novio, ellas quieren novio, veo en sus ojitos que ellas quieren matrimonio, ellas quieren novio, ellas quieren novio, veo en su mirada que ellas quieren matrimonio. Veo en sus ojitos que ellas quieren matrimonio, ellas quieren novio, ellas quieren novio, ella quieren novio, veo en su mirada que ellas quieren matrimonio. Como le voy a su casa, no partes a caminar Los miércoles va a la iglesia y yo la tengo que acompañar El jueves me da un besito, el jueves me da algo más Y cuando tengo más ganas dice cuidado que está mal Ellas quieren novio, ellas quieren novio Veo en sus ojitos que ellas quieren matrimonio Ellas quieren novio, ellas quieren novio Veo en sus ojitos que ellas quieren matrimonio No te quedes en la casa tan solita, vamos a misa niña bonita Porque la pena ya se nota en tu cariño, vamos a misa niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez con penas se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez con penas se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele a un novio, pídele a un novio Y ya en la misa, ruegale al señor Pídele a un novio, pídele a un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele a un novio, pídele a un novio De San Antonio, por lo de cabeza Pídele a un novio, pídele a un novio Niña bonita Porque la pena ya se nota en tu cariño, vamos a misa niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez con penas se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez con penas se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele a un novio, pídele a un novio Y ya en la misa, ruegale al señor Pídele a un novio, pídele a un novio Pídele a un novio, pídele a un novio De San Antonio, por lo de cabeza Pídele a un novio, pídele a un novio Y ya lo saben ellas bonitas Si quieren conseguir novio Tan solo que seguir paso a paso Lo que indique esta formulita Hay que ponerle a San Antonio de cabeza Sin olvidar, hay que prenderle una velita Y si no me quiere creer llegando a casa Le pregunten a su abuelita ¡Gracias! 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 Con el cabelito al saco del amor Pídele o no, pídele o no Y en la misa ruega el señor Pídele o no, pídele o no Dios déjame llorar Compiendo la paciencia Pídele o no, pídele o no Y estoy dono y ego Lo declaré Pídele o no, pídele o no Con una velita al saco del amor Pídele o no, pídele o no Y en la misa ruega el señor Pídele o no, pídele o no Dios déjame llorar Compiendo la paciencia Pídele o no, pídele o no Y estoy dono y ego No declaré Pídele o no Y le logró Y yo Que bárbaro, cuánta energía se siente en este lugar Desde aquí un abrazo muy especial a Hugo Alonso